Compañero presidente, el PP me está recordando, me dice, hace 20 años de acá estábamos disparando gas natural a Brasil. Gas natural. Ahora, después de 20 años, ya no estamos exportando gas natural como materia prima, sino ya gas industrializado. Y por eso hoy día es algo histórico. Hoy día estamos vendiendo, exportando gas ya procesado, llamado fertilizantos o uvia. Hoy día estamos garantizando la mitad a Brasil, garantizando el mercado interno. Pequeños productores, medianos, grandes, ya no van a importar fertilizantes. ¿Ante de dónde venía? De Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Alemania. Se acabó. El gran deseo que tenemos, hermanas y hermanos, cuando hablamos de la liberación tecnológica, ojalá de acá a poco tiempo, ya no importemos si no, así, estemos exportando. Pero en nuestra gestión, hablando de gas, ya hemos empezado a exportar GLP y fertilizantes. De la nacionalización a la industrialización. ¡Gracias! ¡Gracias!